Hola, mi nombre es Alejandro González, soy uno de los profesores a cargo de este curso. En este módulo tenemos como propósito poder reflexionar sobre las implicaciones éticas y pedagógicas del uso de las inteligencias artificiales, en particular las generativas, por parte de las personas para resolver sus actividades. También buscamos reflexionar sobre las estrategias para detectar y prevenir el uso individuo de las mismas. ¿Qué temas vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar las oportunidades y los desafíos de la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, el contexto filosófico actual en el cual nos estamos desenvolviendo. Temas puntuales como sesgo y discriminación en los modelos de lenguaje de las inteligencias artificiales generativas. También la protección de la privacidad de los datos de las personas y puntualmente la responsabilidad ética en la utilización de estos modelos de lenguaje para poder reflexionar finalmente sobre la inteligencia artificial y la educación. Así que bueno, los esperamos y los invitamos a hacer el recorrido por el móvil.